Las acciones que se han estado llevando a cabo en este grupo, que ha mencionado ya la secretaria del Trabajo, son inspecciones laborales por parte de la Secretaría del Trabajo, revisiones fiscales a cargo del IMSS, del Infonavit y del SAT, la aplicación de varias medidas financieras por parte de la UIF, apoyo a la regularización de los patrones reales y de sus trabajadores por parte desde luego del Seguro Social, también del Infonavit y del SAT, es decir, se les invita a la regularización cuando se detecta que hay una acción indebida y también la generación de sanciones ejemplares y en su caso la integración de expedientes por parte de la Procuraduría Fiscal ya como defraudación fiscal. Gracias por ver el video.